¿Qué onda gente de YouTube? ¿Cómo están? Yo espero que se encuentren bastante bien. Ya saben que yo soy Elliot, conocido en los bajos mundos de YouTube como Master Elliot 6. Y bueno, en esta ocasión venimos con el unboxing especial de Halo TMCC. Así es, la edición de coleccionista Super MLG Pro. Bueno, primeramente vemos que lo que me regalaron, yo lo aparté en Abarrotes Guadalupe. Me dieron este póster coleccionable de un guardián de Destiny, ya saben, porque Halo y Destiny son lo mismo. Y mi nombre personalizado, obviamente. Así que este es básicamente el primer gran regalo que nos dan al apartarlo en Abarrotes Guadalupe. La preventa igual se hace desde $99 pesos y todavía está disponible, pero yo como soy MLG Pro, pues me la dieron antes. Muy bien, aquí está la caja de coleccionista. Dice claramente Halo TMCC, ahí está claramente. Y pues bueno, aquí tiene su sello de seguridad, desde luego, para que veamos que está todo bien. También vamos a proceder a cortar, ahí se puede quitar así, a ver, esto también, así, también se puede quitar así. Vamos a quitarlo y abrirlo con mucho, mucho cuidado, ¿no? Entonces, bueno, vamos a abrirlo y a ver su contenido. Como ven, se ve bastante, bastante bien todo lo que está aquí. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es sacar el juego, desde luego, porque es lo más importante, ¿verdad? Sí, estoy haciendo el unboxing en mi cama y no tiene nada que la cubra. Como ven, dice Xbox One para estar seguros. Ahí la cara del Master Chief. Y dice Halo TMCC, desde luego, para asegurar que todo esté completamente en orden. Aquí está su sello de seguridad, vamos a cortarlo. A ver, a ver, ya lo cortamos. Ahí se va, se va, ahí está. Ahora, perfecto. Vamos a quitar esto de aquí, su sello de seguridad. Y pues vamos a abrirlo, ¿no? Como, ah, caray, cuatro, uno, dos, a ver, a ver, está saliendo. Halo, Halo 1 y tiene hasta su número de serie, como saben, así debe de venir. Pero bueno, bien, ahí está, Halo, Halo Anniversary, bien, bien, Halo 2, perfecto. Halo 3, desde luego, y Halo 4. Ahora, no sé, se supone que debe ser Halo 2 Anniversary, ¿no? Bueno, no sé, además tú dicen Xbox 3. No, es que sí lo corre. El Xbox One sí lo corre. Sí, sí, es novedad. Y aquí está, ya me acordé, aquí ven en esta cajita, aquí viene el código, ¿no? Aquí dice, código Xbox One. Bien, dice, descarga Halo 2 Anniversary. Sí, y ahí está el código, como ven de descargar, ahí ya lo mostré. Bueno, bueno, ya para cuando vean el video yo ya canje el código para descargar Halo 2 Anniversary en Xbox One. Bueno, y en la parte de acá atrás viene el otro código, código VHS One, ya saben. Y ahí está, viene el cráneo funeral Ground, ahí está. Sí, Ground, Ground. Y ahí viene el código para que canjeemos por el DLC que me ofrece Abarrotes Guadalupe, ¿no? Entonces, pues bueno, ahorita lo descargo allá en la Xbox One. Sí, ahí se sale un disco cual de Halo 4, típico Halo 4. Es que este como es de 3-4-3, pues sí, ¿no? Muy bien, al ser de los primeros en formarte te dan este... Va, sí, estaba... Es que lo probaron antes de dármelo, lo probaron, entonces ya lo abrieron, pero bueno. Se los olvidó traérmelo, bueno, ya ahí está. Viene una bolita, una pelotita que dice YouTube, esto también nos revisa, ahí está. Una bolita que dice YouTube, sí, claro, para el estrés, porque a veces no ganas las partidas. Sí, pues ya juegas con esta pelotita, ¿no? Ahí está, ahí está, se desliza bien bonito. Estos lentes son muy especiales, sí, porque recuerden que todos los halos ahora vienen a 1080p. No sé qué sea eso, pero dicen que está chido. Y está a 60 FPS, tampoco sé qué sea eso. Y pues bueno, aquí están ya los lentes, ¿no? Para que los puedas ver así. Sí, están chidos, ¿eh? O sea, son como... Son como que de calidad, miren. Se siente bastante bien al golpearlo. Bueno, no sé si se rompan. Pero hay que cuidarlo mucho, vamos a ponerlo por allá. Y como yo les digo, yo lo abarré... Yo lo abarré. Yo lo aparté en Abarrotes Guadalupe. Y bueno, a mí me vino con un kilo de tortillas. Todavía están calientitas. Bueno, sí, sí, las tortillas. Todavía están calientitas. Vamos a taparlas para que no se enfríen. Y pues nada, ¿no? Esto ha sido básicamente todo por este unboxing. Espero les haya agradado. Aquí están los juegos. Es que se salió, bueno, ahorita lo metemos. Y pues nada, el código, que no ven el código. Ahí no era Halo 4, era Halo... Halo, sí, sí, pues sí. Ahí está, ¿no? Ya, como ven, su número de serie totalmente original. Pero bueno, pues esto ha sido básicamente todo. Yo espero les haya servido este unboxing. Y pues nada, esto ha sido todo. Y nos vemos en el próximo video. ¡Seis fuera! ¡Hey, hola! Te invito este 11 de noviembre a que te des una vuelta por mi canal para que veas Halo 2 Anniversary. Subiré la campaña, el multijugador, guías, trucos y demás. Y todo en HD 720 y en 60 cuadros por segundo. ¿O prefieres verlo a la mitad de la calidad real en otros canales? Entonces, tenemos una cita para este 11 de noviembre. ¡Seis fuera!